de la noche. Con muchísimo gusto los saludo de nueva cuenta y es momento de conocer las temperaturas y condiciones para esta jornada y los próximos días. La temperatura máxima alcanzando veintiocho grados centígrados, un cielo completamente despejado, es lo que va a estar predominando que nuevamente en el transcurso de la noche el ambiente se va a sentir muy fresco entre los diecisiete a dieciocho grados centígrados, no hay probabilidad de lluvia hasta el momento y la humedad en el ambiente de un veinticinco por ciento. Para el día de mañana sábado también estaremos amaneciendo con temperatura bien fresca entre los quince a dieciséis grados centígrados. Por la tarde la temperatura asciende hasta llegar a veintiocho grados, nuevamente por la noche un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a diecinueve grados centígrados que precisamente el día sábado le recuerdo antes de que se vaya a dormir atrás de su reloj una hora porque el día domingo treinta y uno de octubre también el día de Halloween ya se viene el cambio de horario y si ya se está preguntando cómo van a estar las temperaturas, va a llover o no, no hay probabilidad de lluvia hasta el momento, la temperatura por la tarde alcanzando casi los treinta grados centígrados con un cielo completamente despejado, nuevamente por la noche desciende la temperatura hasta llegar a los veinte o veintiún grados centígrados, pero también vamos a estar amaneciendo con temperatura entre los catorce a los quince grados centígrados. Para la semana entrante un cielo parcialmente nublado, las temperaturas por la tarde alcanzando veintiocho grados centígrados, la mínima oscilando de veintiuno a veintidós grados celsius. Las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana, para todo el noroeste, un cielo con muy escasa nubosidad, la temperatura para Tijuana máxima veintisiete grados mínima de dieciocho, para Chihuahua veinticinco con catorce, nuevamente ambiente bastante fresco en el transcurso de esta noche, para Mazatlán treinta y uno con veintiséis con un cielo completamente despejado para la ciudad de Guadalajara veintiocho con dieciocho y siguen muy buenas condiciones de cielo también para Torreón, aunque con un ambiente fresco por la mañana y por la noche entre los dieciséis a los dieciocho grados, la máxima de veintisiete grados centígrados para el territorio tejano, en el paso sigue temperatura fresca, dieciséis grados para Macal en Texas, treinta y uno con dieciocho, y le comento que nuevamente para Acapulco hay pronóstico de precipitación, tormentas dispersas para esta jornada, la máxima de veintinueve, mínima de veinticinco grados centígrados y va a continuar un canal de baja presión por toda la península Yucatán, esto mismo estaría trayendo algo de inestabilidad en el ambiente, rachas de viento superiores a los sesenta kilómetros por hora y también lluvias intermitentes para algunas zonas, Veracruz, Tuxtla, Gutiérrez, Mérida y Cancún, las temperaturas máximas de veintiocho a treinta y uno grados centígrados y la mínima entre los veintiuno a los veintitrés grados celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que pase usted un excelente inicio de fin de semana.